Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Aquí estamos en Minecraft y les quiero decir algo. Este video me costó mucho, espero que tenga algunas visitas buenas. Y bueno, el punto es que... Perdóname si dije el I. Bueno, ya lo estoy alargando, perdóname. El punto es que hoy es un día muy especial, súper especial para mí. Y desde que comencé este canal, desde cero, tuve mucho apoyo, muchísimo apoyo. Hubieron muchos youtubers que me comentaron y cosas así. Y me siento muy chido, porque hay mucha gente que me apoya. La verdad quiero agradecerles los que me comentan, los youtubers o incluso las personas que me comentan cosas positivas. Bueno, les quería decir que hoy es un día especial, porque hoy vamos a hacer un parkour. Sí, me inspiré del video, del primer video que hice para hacer un parkour. Pero si dicen, ¿por qué tiene temática de pastel o algo así, esta cosa? Pues, ¿qué creen? Hoy... Hoy... Sí. Hoy, hoy sí es el cumpleaños de alguien. Pensaron que es mío, y no, para nada, no es mío. El cumpleaños de esta persona es de este canal. Este canal ya va a cumplir su año. Y siento que empecé ayer, pero no. Bueno, ya va a cumplir un año mi canal. Entonces, estoy muy agradecido con ustedes por todo. Y muchas gracias por, pues, bueno, por apoyarme. Pero bueno, ya no tengo que hablar y comencemos con el video. Ok, iniciaremos con... Primero haciendo un techo. Digo, unas escaleras, perdónenme. Y vamos a usar andamio para no desperdiciar mucho tiempo. Yo, pues, como les dije anteriormente, un día... Un montón... O sea, en el parkour que hice mi primer video. Lo que yo siempre hago es agarrar esto y poner un botón. No sé si recuerdan. Sí, pues, son unos suscriptores muy antiguos que han visto mis videos. No sé si se acordarán que anteriormente en ese día puse... Bueno, ponía un botón y un... Bueno, un bloque de oro y un botón. Pues ahí sí tengo una explicación. La explicación es de que ahí pongo donde yo spawneo. O sea, por ejemplo, si aparezco, por ejemplo, aquí... Pues rompo esta parte y ya. Pero como me fui antes de poner ese botón... Porque ya tengo mucho tiempo no haciendo parkour. Entonces, pues, apenas estoy haciendo un parkour para el canal. Estoy muy feliz de estar aquí... Y cumplir... Un año más. Y les agradezco... Por todo. Anteriormente los videos más bajos que he visto son muy... Tengo la voz re pequeña. O sea, me he dado cuenta que apenas he madurado mi voz. Uy, ya llegué. Bueno, ya apenas me di cuenta que maduré mi voz. Y... Y ya, o sea, se... 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 Me... Bueno. Ya mi voz cambió. Porque si van el video más antiguos, mi voz está bien así. Y también mi... Mi nada. Iba a decir algo, pero dije... Bueno, ya no. Ya no. Entonces, bueno. Vamos a agarrar un bloque de hierro. Medimos los andamios. Uno, dos... A ver. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Creo que es hasta aquí el cinco. Espero que... Uno, dos, tres, cuatro. Sí, creo. Lo que vamos a hacer es poner un bloque de hierro de cinco por cinco. O sea, cinco... Vamos a poner cinco. A ver. Bueno, son cuatro. Cuatro. Un... A ver. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, así está quedando. Yo voy a cortar el video para terminar esto porque me va a costar mucho tiempo y no tengo mucho espacio. Entonces, pues tengo que saber cuánto termine. Me está quedando forma, ¿verdad? Me está quedando forma, la verdad. Entonces, pues... Lo que vamos a hacer es ahora irnos hasta aquí. Hasta aquí. ¿Dónde, pues? Está esto. Vamos a ir aquí y... No, perdónenme. Aquí. Y vamos a sacar este rosa, el último. Entonces, vamos a rellenar hasta aquí. Uno, dos, tres. A ver, ¿cuánto de profundidad tendrá? Cuatro, creo. Sí. Vamos a hacer esto y no vamos a rellenar esto. O sea, esto. ¡No! ¡Lo rompí! Bueno, no hagan el error. Ahorita lo compongo. Perdónenme. Perdónenme. Voy a... Hacer esto. Hacer esto. Si quieran ustedes ponerle decoraciones. Yo lo voy a dejar así porque, perdónenme, tengo que admitir que, pues, da flojera. También este parkour se lo pudieran hacer a un amigo o su papá, su mamá, o a todos. O alguien que cumpla años. Se pueden hacer este parkour porque tiene temática de pastel, de fiesta y cosas así. Entonces, bueno. Para no alargarlo mucho, vamos a poner camas. Y dirán, ¿para qué sirven las camas? Como en el anterior video, les dije... Les dije, perdónenme. Las camas, pues, cuando te duermes ahí, spawneas. Entonces, pues, uso estas camas para cuando me caiga, pues, aparezca aquí. Y, pues, no perder mi proceso y subir y cosas así. Siempre pongo estas escaleras para subir porque hay algunas veces donde se buguea el juego y no te mata. Te deja con poquita vida o incluso no te mata. O sea, tienes tus corazones completos. Hay algunas ocasiones. No sé si en esta actualización ya arreglarán ese bug. Pero, pero bueno... Por eso siempre pongo estas escaleras. Bueno, son andamios, pero bueno. Vamos a continuarle a esta cosa. Hay una opción donde... Quiero enseñarles. Quiero tener un objeto, entonces, pues, no puedo. Porque, pues, no puedo. Yo lo que voy a agarrar es una tarta de pastel. Tiene que ser tarta de pastel porque es la única comida... Bueno, no sé, una de las únicas comidas que se puede poner así. Y ya. No sé si es la única o hay más. Y necesitamos un pastel. Y... Un código que les voy a poner aquí. Que es de... Perdónenme si me puse eso. Es que, pues... No sé por qué me lo puse. No, no tenía más fondo. Si me aburría el negro y el blanco. Entonces, pues... Ponemos esta barra que está aquí. Pero, espérense un poquito. Ah, bueno. Puse otro. Vamos a escribir IB. Vamos a poner aquí. Este que ya no recuerdo cómo se... ¿Qué sé? Aquí le vamos a poner A, E, P, O, R, O, S. Yo le voy a poner este. Pues... No, voy a agregar más. Después vamos a poner como de barra. Barra. No, no puse... Barra. Barra. Y ya obtenemos esta cosa. Dije que se obtiene. No me digas. No me digas, amigo. No lo tengo. Bueno, creo que se abrió. Ah, ya. Bueno, estas cosas lo que hacen es que cuando pones esto, se ve, ¿no? Pero cuando no. O sea, es invisible, se pudiera decir. Ah, en survival no se puede quitar. Entonces vamos a poner uno, dos y tres. En el tres vamos a poner el pastel. Recuerden que esto va a ser como una fiesta, se pudiera decir. Entonces no vamos a poner mucho. Cosas para que el jugador lo disfrute y cosas así. Lo checamos y lo voy a continuar más. En su gusto pueden hacerlo muchos pasteles, pocos pasteles. Pero a su gusto. Después de terminar esto, que pues me lo como. Ay, no, me caí. Me caí. Vamos a poner un pastel porque como me lo comí. Ah, bueno. Después de esto vamos a ver las barras. Ok. O sea, bueno, en su gusto no necesariamente tienen que copiarlo. Le pueden poner más decoraciones porque es un tutorial y no tengo mucho espacio y pues no puedo explicar muy bien. Después vamos a agarrar hierro. A ver, ¿a dónde está el hierro? Ah, aquí. Bueno, el punto es que vamos a poner aquí el hierro. Vamos a poner tres bloques. Hasta aquí. Vamos a hacer de tres por tres, creo. Bueno, lo que sea. Vamos a hacer de... A ver, déjenme pensar. De cuatro. No es tan mal. Cuatro no es nada. Entonces vamos a poner estos bloques así. Que así. Así que formen como una dona. Y después vamos a hacer... Le vamos a poner aquí dos bloques. Abajo para que si no le como un plato. No sé por qué. Después de hacer esto, vamos a poner una cama para spawnear aquí. Y si quieren ponerle decoraciones, pues está perfecto. Porque pues yo, pues... Es un tutorial, no voy a poner decoraciones. Entonces, pues bueno. Está quedando al... Más o menos el parkour. Entonces, vamos a hacer un tenedor y una cuchara. Cuchara. Perdónenme. Me trabé. Vamos a agarrar hierro. Y pues si quieren hacer sus cucharas y cosas así en su manera. Pues está bien. Perdónenme si me trabo. Así les tiene que quedar. Por algo de estilo. Yo hice un tenedor y una cuchara. Después, ¿qué tenemos en un regalo? A ver, díganme en qué tenemos un regalo. ¡Ay, ya lo dije! A ver, ¿qué obtenemos en un cumpleaños? Ah, pues ya lo dije. Pues un regalo. Ay, perdónenme. Ay, qué, 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 qué. Qué inteligente soy yo. Vamos a poner aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a hacer una línea casi completa. Y después así. Después de eso vamos a romper este bloque. Otro bloque. Otro bloque. Y así, así. Bueno, no un poco. Más o menos. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es que quede. Algo que se me olvidó decir es que aquí tienen que pues dejar siempre dos porque si es de tres, pues ya sí se complica un poco. Después de hacer esto, vamos a hacer otra cosa. ¿Qué hay en los cumpleaños? Globos. Sí, hay muchos globos. Entonces vamos a agarrar... Agarrar... No, quité la barra. Bueno, creo que ya nos sirven a partir de aquí. Pero bueno. Vamos a agarrar estas cosas para que se disimule que son pues estos. Los cumpleaños. ¡Gracias! 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 Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Está quedando hasta. Entonces voy a pausar un poquito el video para que... Voy a librar un poquito más despacio para que no me interrumpa nada. Bueno. Vamos a continuarle a la construcción. Vamos a quitarnos todo. Todo porque pues en esto no nos va a servir mucho. Entonces vamos a quitarnos. Lo que vamos a necesitar hasta ahora es hierro. Sí creo que aquí vamos a usar mucho hierro. Muchísimo hierro. Y vamos aquí abajo. Vamos aquí. Y agarramos este bloque. Si se notan yo siempre uso este bloque para hacer como piel. Porque si tiene ese tonito de piel. Entonces pues siempre uso este para hacer mis construcciones. Entonces vamos a hacer algo largo. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer lo más largo posible. Bueno. Vamos a alejarnos mucho. Mucho, mucho, mucho. Entonces... Bueno, vamos a alejarnos mucho. Muchísimo. ¡Eh! ¡Lo estoy rompiendo! ¡No! ¡Lo estoy rompiendo! Bueno. Creo que así está bien. Vamos a hacer de dos. Uno. Tres. Que... Quebré. Vamos aquí, aquí. Después... No, no, no. Creo que va aquí. Así. Y creo que así que está quedando muy bien. Tal vez le voy a poner otro pincho. Pero... Porque no puedo. Porque no puedo. Seguro. Pero bueno. Así debe que quedar más o menos. A ver, espera. Así. Así tiene que quedar más o menos. Casi me caigo. Y... Bueno. Vamos a quitar esta cosa. Ok. Vamos a... Y vamos a disimular como una mano que le está agarrando. Así está quedando. Perfecto. Y dirán para que Estás haciendo una mano Ahorita les digo Bueno, ya creo que la mayoría es ahora Digo la mayoría porque Va a haber algunos que no están Entonces cuando caigas aquí vamos a Con esta mano que va a dar un camino Súper largo y vamos a llegar Hasta aquí Le falta un poquito Si quieres acelerar El proceso pues corre También pues esto no necesariamente Tiene que ser muy largo Pero yo lo hago largo porque Para que dure mucho Entonces pues Vamos a quitar esto y nos vamos Ir directamente aquí Aquí, ajá Vámonos aquí Vámonos aquí Lo dije bien, eso creo Pero bueno, vamos a poner Bueno, vamos a agarrar este bloque Me estoy trabando Después vamos a Meternos otra vez porque Se me olvidó otro bloque Vamos a agarrar este rosado Este rojo Y repito Vamos a agarrar Otro pastel Necesitamos pasteles Muchos pasteles Muchos pasteles Entonces bueno Y cubeta de De lava Perdón Ah, entonces pues Vamos a agarrar la cubeta De agua De lava, perdón De lava Perdónenme Vamos a pegar Esta cosa aquí Y pues Vamos a hacer Como Pues esto Que estoy haciendo Y Vamos a esperar Un ratito más Un ratito Un ratito Un ratito Espérenme A ver A ver Como está quedando Pues Está quedando chido Aunque pues No se encuentre Mucha forma Hasta ahora No le van a entender Todavía Y van a decir ¿Qué estás aquí? Todavía no Pues vamos a agarrar Una cama Que va a ser Del mismo color Que hicimos esta Un Uno rosado ¿Por qué no? Uno rosado Y vamos a quitar Esta cama Ok Vamos a poner Aquí debajo Esta Esta cosa Black Entonces vamos A poner aquí Si quieren rellenarle Aquí pues Rellenenlo Pero pues Si va a ser Un poco Complicable Bueno Ya termina Haciendo esto Entonces pues Está quedando bien Está quedando bien Entonces pues bueno Lo que vamos a hacer Es hacer Esto Si va a ser Muy costoso Hasta aquí Si quieren pues Vamos a hacer Esto Esto Que Va a Durar mucho Que sea muy Muy largo Esta cosa Si tiene que ser Largo El camino Entonces pues Tendremos que hacer Toda una fila Así 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 O sea Literalmente Hasta Hasta aquí Pues Hasta aquí 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 Todo Hasta aquí Si quieren Si no Si no quieren Despertar mucho tiempo Pues hasta aquí Pueden hacerlo O sea Hacen todo Entonces Bueno Bueno Literalmente Hacen todas Estas líneas Pero aquí Pero si no Quieren gastar mucho tiempo Pues hasta aquí Está perfecto Entonces pues Les voy a Voy a adelantar El video Para que Vean una idea De cómo se va a hacer Porque pues Va a ser una eternidad Haciendo esto Entonces pues bueno Bueno Así me quedó Si fue mucho Hice todo esto Y dirán Pero ¿Para qué Vamos a Hacer Esto? Ay Rayos Increíble Pero bueno Vamos a dejar Este agujero De tres Lo que es A ver Uno Dos Tres Y creo que Nadie va a estar En creativo Cuando pasen El parkour Pero bueno Después de aquí Vamos a hacer esto Vamos a echar Lava Y van a decir Pero por qué Tanta lava Para rellenar esto Y si se dan cuenta Pues la lava Como ilumina Pues ilumina Entonces no va a necesidad De ponerle en tocha Vamos a poner Los pasteles Bueno Pues así Tiene que quedar Obviamente Como ya les dije Perdónenme Es que como Se le acabó El porciento Bueno Digo La 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 Ay no La 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 Bueno Yo no recuerdo Pero se le acabó El El Ala Está en mi punta De mi lengua Bueno No sé Como A ver Voy a eliminar Eso Desde el principio A ver Después de hacer esto Obviamente Vamos a hacer Una de estas escaleras Solamente como El problema Es que Pues Me quité Las barras Invisibles Pues Tengo que Spawnear De nuevo Entonces vamos a poner Esto Bueno Comerlo Pues si lo comen Tiene que estar Perfecto Entonces Pues vamos A agarrar Unos cartelitos A donde están Los carteles Bueno No sé a donde Están los carteles Pero bueno Ah aquí Vamos a agarrar De cualquier De su gusto Pues Pueden agarrar De su gusto Los carteles Uy Y aquí Vamos a escribir Un Da un salto De fe Da Un Salto De Fe Y después Ponemos una coma Y ahí escribimos Lo que quiera Yo voy a poner Pues Cal Cál Cúlale Bien Ok Aquí Así está Perfecto Entonces pues Voy a decir Pues Da un salto De fe Calcúlale Bien Ok Así Entonces pues Eso fue lo que escribí Si quieren Bueno Si tienen esta versión Que yo Si lo tengo Es agarrar Tinta Pintel Y ponerle Esto Y así Queda Buenísimo La verdad Me gusta mucho Y dirán ¿Para qué ponemos esto? Pues Mi Iconico Frase Mi Iconico Final De los Parkours Vamos a agarrar Un bote De agua Y vamos a poner Pasteles ¿Por qué no? Y nos botamos No lo puse Y lo que vamos a hacer Es que vamos a echar agua ¿No? Pues obvio ¿No? Aquí te Los pasteles Ah no Ok Está perfecto Entonces Tengo que volar Entonces pues bueno Vamos a Poner Esto Esto Se ve feo Pero Bueno Creo que ya Terminamos El parkour Espero que les haya gustado Mucho el parkour Que pues No fue la gran cosa Pero si está bueno Entonces pues bueno Como en el anterior video Bueno El video El primer video Del parkour Lo probamos Pero Invité a una amiga Que jugará eso En mi parkour Pero el problema Es que Hubo unos pequeños problemas Y no podré invitar a nadie En mi parkour Porque pues Este celular Como pues No sé por qué Pero no puede No puedo No puedo Que la gente Se una A mí estoy Pues Entonces pues Yo lo tendré Que probar No puedo No puedo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No, no, no. No, no, no. Sé que puedes, sé que puedes. No. ¿Saben qué? Ya creo que no voy a poder. Bueno, me despido. Espero que les haya gustado mucho este video. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima. Perdóname. Adiós.